¿Qué es el día de la educación parvularia? Es muy importante que se las dije recién a cada una, lo importante que son ellas en la formación de niños, en la formación de pequeños chilenos que están partiendo en esta vida, estimulados, bien cuidados, alimentados y claramente cumpliendo con lo que en cualquier hogar existiría y por parte de ellas lo hacen con mucha dedicación y mucho cuidado. Es una labor extremadamente de mucha responsabilidad y eso hay que agradecerlo, hoy día recorriendo con don Pedro Larraín, director de educación que está presente aquí conmigo. Solo complementar diciendo lo agradecido que estamos del trabajo de nuestras tías, tanto de las educadoras, de las técnicas, de las auxiliares, también de las tías de la cocina, las manipuladoras, todos son un equipo que atienden a los niños, que con mucha responsabilidad, con mucho compromiso saben que en sus manos están los futuros paininos y que para nosotros como municipalidad, como DAEM tenemos mucha esperanza en que la educación cambie a partir de los más pequeñitos, a partir del cuidado y del compromiso técnico, pedagógico que tengamos con ellos vamos a tener una mejor educación. ¡Gracias!